Prácticamente ellos nos dijeron que no había ningún impedimento para poder continuar con la suplencia, que como toda candidatura tiene una suplencia, que está el propietario, está el suplente, y que entonces, como la suplencia no tiene ningún tema, que ellos hayan sido notificados tampoco de alguna inhabilitación o alguna otra situación legal, lo procedente es continuar con la suplente para que la ley como tal, la ley municipal nos comenta que nosotros tenemos un plazo de hasta 15 días para que, salvo que hubiera alguna otra notificación al ayuntamiento, que hubiera algún otro documento que se nos llegue de cualquier tribunal, de todos los que nos informaron en su momento la situación de la contadora, esto nosotros estaremos esperando cualquier instrucción en caso para tomar protesta a la suplente y poder así llenar la vacante que ella dejó en este cocavildo. Sí, este documento nos fue notificado a nosotros, el primer documento que nos llega es una notificación del juzgado quinto federal, de aquí de distrito en la ciudad, en los cuales nos informan que existe una sentencia del Tribunal Federal, perdón, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el cual se fue inhabilitada por 10 años. Entonces nosotros dimos ese aviso, porque inclusive ya se había citado a la contadora para que se presentara aquí a la sesión del día 14, y tuvimos que hacer una segunda notificación en seguimiento a estas resoluciones que nos fueron notificadas, de que en el momento no se iba a poder llevar a cabo esta toma de protesta, pero que el municipio esté en la mejor disposición para actuar conforme a derecho. La ley municipal es muy clara de que la toma de protesta tiene que hacerse primero por el presidente, él es el que tiene que preguntar si protesta, así como nos hace a los secretarios, y segundo, tiene que hacerse en sesión frente al cabildo, tiene que haber el quórum, no puede ser en cualquier lugar, aunque haya venido aquí en una reunión con el presidente, pues si eso tiene que hacerse con las formalidades. No como acto, como todo acto de autoridad, pues no es válido. Es espurio. Pues mire, yo no le pondría ahí más adjetivos, pero sí, al final de cuentas, pues no tiene una validez legal, eso sí hay que aclararlo.